Música Música La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledón ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Reforzaré mis posiciones A mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré La 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 la, lan la 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 Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré La 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 A ti me importa lo que yo haga A ti me importa lo que yo haga Yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré